Hola, en estos momentos tan difíciles que todos sabemos que estamos pasando, sabemos también a la vez que hay manera de competir contra él, y es quedándonos en casa. Pero esto no quiere decir que quedándonos en casa no tengamos nada que hacer. Siempre tenemos que estar en movimiento y hacer un poco de deporte. Así que nos abracaremos todo adelante. Un fuerte abrazo y nos vemos. Muy buenas. En esta situación tan difícil que estamos viviendo con el COVID y el año tan duro que estamos pasando, y sobre todo en esta situación actual. Un sitio muy difícil y donde lo más importante es estar en casa. Ser prudente y responsable. Estar con los seres queridos que podamos estar. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que tener y tenemos que tener claro, es estar fuerte y con mucha energía. Y para eso es muy importante hacer deporte en casa. Hacer una tabla de ejercicio, comer bien, leer, estar activa la mente, moverse dentro de lo que podamos hacer, y sobre todo tener una pequeña rutina. Para estar fuertes y combatir contra este virus que entre todos los vamos a vencer. Y más ahora que tenemos la vacuna. Vamos adelante y entre todos vamos a salir más fuertes de esta situación. Hola, soy Alberto de la Bella y quería mandarle un saludo a la gente mayor de nuestra sociedad. Que tengan paciencia, que se cuiden mucho, que son muy importantes para nosotros. Al final son gente que ha trabajado mucho para que los jóvenes pues ahora podamos disfrutar de todo lo que tenemos. Son circunstancias difíciles para todos, pero espero siendo responsables salgamos pronto y podamos volver a estar con todos vosotros. Os mando un saludo y cuidador mucho. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Gómez, soy propagador físico del club profesional, nacido también en la región de Murcia y quisiera con este vídeo mandaros mucho ánimo a todos los, eh, todas aquellas personas mayores que estáis pasando unos momentos delicados por el sistema del COVID y que también estáis encerrados en casa para animaros sobre todo a que sigáis haciendo actividad física en la medida en que podáis. Si tenéis cualquier recurso casero como pueda ser una bicicleta o unas escaleras para subir y bajar o bien una colsoneta para poder hacer algunas flexiones y abdominales en tu tiempo libre, pues os animo mientras que estáis escuchando la radio o viendo la tele o incluso conversando con vuestra familia que podáis hacer este tipo de actividad física que seguro que os va a ayudar ya no solo a pasar estos momentos de una forma pues más óptima sino también a incrementar vuestro estado de salud y también a aumentar vuestra energía de salud. Vuestra, vuestra alegría y felicidad. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte y deciros que todo salga bien. Hola a todos, somos las chicas de Welly de... ¡Hola a todos! Y estamos aquí porque queríamos transmitiros todo nuestro apoyo. Mucho ánimo, estemos con vosotros. Antes que nos demos cuenta ya todo eso habrá terminado. No olvidéis tener un estilo de vida activo. ¡Muchos bisos! ¡Chao! ¡Chao! Hola, soy Carlos de la Ransful. Muchas gracias. Yo soy de un equipo, al turista o compañero como queráis decirlo. Y bueno, me quiero dirigir a vosotros. A los hermanos mayores que estáis pasando una situación difícil como todos. Pero quizás en nuestro caso pues, pues más porque aparte de lo que es que va a dar riesgo. por una manera, que va a haber mucho tiempo, que hay muchas posibilidades a ser despedidos y bueno, puede que os sintáis más solos, pero bueno, quería animaros, deciros que todo lo pasa, vosotros lo sabéis bien, que habéis pasado con muchas cosas y ya os habéis superado y estas otras más que seguro que vais a superar como todo. Aconsejaros también, que igual que los deportistas tenemos que mantenernos en forma, pues vosotros no os abandonéis, hacer ejercicio lo podáis, salir a pasear, siempre con las medidas de seguridad pertinentes y bueno, ahí tenéis el centro de Cartagena, el programa de los Dentro de la gimnasia y la física dirigida para vosotros, que os aconsejo que sigáis. En todo caso, hacer siempre actividad física en la medida de vuestras posibilidades. Venga, un saludo para todos.